Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al avance del capítulo 49 de Insensato Corazón. Comenzamos este avance presenciando la felicidad de Andrés al descubrir que Carol está embarazada. Él le pregunta si ya sabe qué va a tener, si niña o niño. Pero Carol le dice que es muy poco tiempo para poder descubrir todavía el sexo del bebé, pero que realmente lo único que le pide es que tenga un poco de paciencia, pues poco a poco van a ir resolviéndolo. Mientras tanto, Fred se vino a cambiar de localidad, buscando una nueva oportunidad de trabajo, donde se ha conseguido a Carmen, quien lo ve solo en una mesa y le envía algo para que pueda degustar. Carmen pensó que Fred era un hombre de la vida más fácil, pero Fred le ha demostrado que se ha equivocado y no le ha querido aceptar las propuestas a Carmen. Así que Carmen se ha marchado. Pedro recibe la visita de Irene, quien viene al día siguiente a decirle que estuvo pasando la noche con otro chico, pues para intentar darle celos a Pedro y Pedro le ha dejado muy claro que realmente ya eso no lo provoca a él y tampoco le da molestia. Ella debe de entender que él es un hombre impotente y que realmente no quiere nada con él. En ese momento entra la tía de Pedro y saca a Irene de la habitación. Le dice que tiene que pensar muy bien lo que está haciendo, pues no pasó la noche dentro de la casa y estuvieron muy preocupados. Ella deja muy claro que realmente todo lo que hace es para tratar de provocar celos en Pedro, pues él es el único hombre al que ella ama. Mientras tanto Norma vive un desagradable momento dentro de la cárcel y es que después de que la directora ha hablado y ha prohibido el uso de los teléfonos y también las visitas conyugales, vemos que una de las reclusas se pone muy violenta y es que esta le dice a Norma que todo ha sido por su culpa desde que ella llegó a la cárcel. Seguidamente Natalie está muy triste, pues en este momento Cortés estaba viendo el video de cuando ella hizo la presentación para su blog y salió semidesnuda. A Cortés no le agradó, pero esto lo utilizó para poder deshacerse de Natalie. Esta intenta decirle que realmente ella está muy molesta y que necesitaba sacar adelante su blog, pues no sabe cuándo él va a hacer oficial su relación. Mientras tanto lo que vemos es que a Natalie le han aprobado lo de la apertura de su blog y una empresa de marketing la va a apoyar para el lanzamiento. Mientras que Cortés habla con su mejor amigo del trabajo y le dice que simplemente lo que hizo con Natalie fue utilizarla para poder dejarla en este momento, pero que jamás dejaría a su familia. Va a la habitación del hotel a recoger toda su ropa, pero Natalie impide de que esto suceda, pues llevándolo a su lujuria más baja. Allí Cortés ha evitado y no ha podido resistirse a los encantos de Natalie. Mientras tanto Carmen se consigue a Fred nuevamente, pues Fred ha escuchado cuando Carmen contaba sobre la herencia que recibió de su esposo y a Fred esto le ha llegado muy bien, pues éste empieza a tratar de acortejar a Carmen para poder sacar provecho de la situación en la que ella se encuentra. Mientras tanto Cortés está seguro de que ahora en adelante no puede alejarse de Natalie, pues Natalie ha cumplido los deseos que él siempre ha pedido. Éste incluso le miente diciéndole que ya su hijo salió del hospital y que pronto van a poder hacer oficial el noviazgo de ellas dos. Y para este próximo capítulo lo que vemos es que la reclusa que ha herido Norma ha tomado la venganza por sus manos y es que ésta ha tomado de rehén a una de las custodias de la cárcel amenazándola con un arma y después le ofrece a Norma que va a terminar con su vida por el daño que le causó. Así con esto finalizamos el avance de este próximo capítulo 49 de Insensato Corazón. Adiós.